Allende, pueblito bonito Allende escucha mi canto, que tiene un encanto de un amanecer Cuando el sol se asoma por sobre la loma, parece quererte decir Por Allende me gusta pasear, para ver su romántica cruz De sus hijos el sueño velar, y bañar sus naranjos de luz Sus casitas alegres mirar, de dorado sus flores peñir Convertirme en un ser terrenal, y en Allende quedarme a vivir Allende tus hombres te quieren, tus bellas mujeres te quieren también Allende respiras belleza, llenos de grandeza en tus campos están Dios puso un vergel en tu suelo, único en tu cielo, de azul sin igual Al salir la luna, por sobre la loma, parece quererte decir Por Allende me gusta pasear, para ver su romántica cruz De sus hijos el sueño velar, y bañar sus naranjos de luz Si mi marcha cesara el creador, plenilunio quisiera en mi paz En Allende emitir mi esplendor, para no abandonarlo jamás El sueño velar, y bañar sus naranjos de luz